La tristeza que llevo en mi ser La nostalgia que vive en mi piel Los caminos que ya recorrí Los recuerdos que viven en mí Un cariño profundo, un amor verdadero Oh, tan solo un que me haga vibrar Una boca bonita que sonría contigo Unos ojos amigos que lloré en mi pena Tan solo cuento con eso Pero te aseguro que me puedo amar Tú has cambiado en un momento Lo que en tanto tiempo quisieron cambiar No conozco todo cariño Desde que yo tengo tu amistad No sé lo que estoy sintiendo Pero te aseguro que te puedo amar Mira nena, no, no, no Sé lo que estoy sintiendo Pero te aseguro que te puedo amar Tan solo cuento con eso Pero te aseguro que te puedo amar Tú has cambiado en un momento Tú has cambiado en un momento Lo que en tanto tiempo quisieron cambiar No conozco todo cariño Desde que yo tengo tu amistad No sé lo que estoy sintiendo Pero te aseguro que te puedo amar No, 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 no Sé lo que estoy sintiendo Pero te aseguro que te puedo amar Yo te aseguro que te puedo amar Ay mi amor, yo te aseguro Que este amor es todo puro, lo sé Yo te aseguro que te puedo amar Pero mira mi cuchunguita Que yo te sabré adorar, mamá Qué bien Yo te aseguro que te puedo amar Ah, estoy cantando Yo te aseguro que te puedo amar Pero mira mi cuchunguita Que yo te sabré adorar y lo sé Yo te aseguro que te puedo amar Eh, coge el teléfono Eh, coge el teléfono Escucha mi reclamo, mami Eh, coge el teléfono Yo te aseguro que te puedo amar Ay mi amor, yo te aseguro Que este amor es todo puro, verá Yo te aseguro que te puedo amar Pero mira mi cuchunguita Que yo te sabré adorar, mamá Lo sé Yo te aseguro que te puedo amar Estoy cantando Yo te aseguro que te puedo amar Pero mira mi negra linda Cuando voy a tu encuentro Me siento muy feliz Me siento muy feliz Me siento muy feliz Tuvo mi corazón No soy para ti, tú eres para mí, no soy para ti Nace un rayo de sol, cuando te vio llegar Y bella como una flor, sueño poderte amar Quisiera poder volar, igual que el picaflor De tus labios beber, de retar de tu amor Tú eres para mí, yo soy para ti 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 Tú eres para mí, morena Yo soy para ti, así Tú eres para mí, ay, negrita linda Yo soy para ti, dame tus besos Tú eres para mí, dame caricia Yo soy para ti ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Estás rico y por las piernas! ¡Llévanla! ¡Opa! ¡Ey, me voy por mal a ti! Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí, negrita Yo soy para ti A ver Tú eres para mí Ay, morena mía Yo soy para ti Dame tus besos Tú eres para mí Dame caricia Yo soy para ti Dame caricia 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 Porque se viene el florista con pan Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo estas flores Porque yo sé que te quiero Yo ya me he dado de cuenta Que eres tú la que prefiero Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Todos los amigos que tengo siempre se pasan riendo Cuando te traigo tus flores yo ya me estoy escogiendo Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Oye, aunque la moda ha pasado Yo quisiera acelerar Y si me siguen mirando Yo te doy punto y aparte Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Yo a ti te brindo un ramo de flores Y a ti la dueña de mi amor Flores te traigo yo De mi jardín con amor bella flores Flores, 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 flores para ti Flores te traigo yo Porque yo sé que te quiero Flores te traigo yo Para ti la dueña de mi amor Para ti la dueña de mi amor Y flores mulata Mi criollita, mi criollita Dame los ojos de cielo Ven a calmar mis antojos Ven a calmar mis desvelos Mi criollita, mi criollita Sé que esperas mi regreso Con una rosa en tu pelo Entre tus labios un beso Cuando yo me encuentre solo En mi campito de azúcar Al calor de tu regazo Siento que el amor me llama Al calor de tu regazo Siento que el amor me llama Mi criollita, mi criollita Dame los ojos de cielo Ven a calmar mis antojos Ven a calmar mis desvelos La, 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 la La, 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 la Mi criollita, mi criollita Dame los ojos de cielo Ven a calmar mis antojos Ven a calmar mis desvelos Mi criollita, mi criollita Sé que esperas mi regreso Con una rosa en tu pelo Entre tus labios un beso Cuando yo me encuentre solo En mi campito de azúcar Al calor de tu regazo Siento que el amor me llama Al calor de tu regazo Siento que el amor me llama Mi criollita, mi criollita Dame los ojos de cielo Ven a calmar mis antojos Ven a calmar mis desvelos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya perderon los pies de la fruta Te veré llego, te veré llego Trajo un babacón, con el calizón Y para las niñas, traigo jugo de piña Y pa' los martíos, traigo esta canción de Te veré llego, te veré yo soy Te veré llego, con bomba Trajo un babacón, con el calizón Yo les canto hoy, les canto un calizón Por eso es que gritan Te veré llego, te veré llego Te veré llego, te veré yo soy Te veré llego, trajo un babacón Con el calizón Te veré llego, te veré llego Te veré llego, trajo un babacón Con el calizón, con el calizón Traigo salsa buena, amor Con el calizón, con el calizón Te veré llego, te veré llego Te veré llego, trajo un babacón Con el calizón Te veré llego, trajo un babacón Te veré llego, trajo un babacón Con el calizón, con el calizón 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 Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Con el calizón, con el calizón, con el calizón Bomba, bomba, ay, bomba, ay, bomba, ay, bomba, ay, bomba, ay, bomba, 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 Y dice ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Para ella que bailaba, la plena sin descansar Ella que bailaba, la plena sin descansar Coqui, él es Coqui, bailando plena la conocí 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 A ella la llamaron Lili y fue reina del Coqui Y bailando allí la plena fue que la conocí Pero bailando allí la plena fue que la conocí Coqui, él es Coqui, bailando plena la conocí Coqui, él es Coqui, bailando plena la conocí Con su pollerita roja y su cuerpo juvenil Ella cae y baila plena, y es la reina del coquí Ella cae y baila plena, y es la reina del coquí Coquí, tiene coquí, bailando plena la conocí Coquí, tiene coquí, bailando plena la conocí Y viste Y viste Y viste Coquí, tiene coquí, bailando plena la conocí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Panamá se goza de verdad Se baila en la tamborera, se jala en cantidad En Jalajala, en Jalajala, en Jalajala Se baila en Uruguay En Jalajala, en Jalajala, en Jalajala ¡Se bailan en Uruguay! ¡Oye! ¡Ay, puertorriqueña! ¡Ven y baila! ¡Ven y baila, mi Jalajala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! En Jalajala, en Jalajala Oye, costarriqueña, costarriqueña ¡Y se jala de verdad! ¡Sí, señor! ¡Ay, la mamilera! ¡Rico de verdad! ¡Ay, la mamilera! 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 Bella pequeñita, siénteme mis ruegos Y una onda pena te quiero cantar Mírame un momento que en mis ojos llevo Todita la pena del que sabe amar Un amor muy grande, linda pequeñita En mi pecho guardo desde que te vi Pero no te alejes, pues oíste marechita Quédate en la rosa de mi fenecí Quédate en la rosa de mi fenecí No te alejes tanto que no pueda verte Linda muchachita de lindo pasar Mira que amoroso quiero conocerte Si tus negros ojos me fingen amar Si tus negros ojos me fingen amar Mírame sonriente, linda pequeñita Y mi gran angustia ahora a mitigar Quiero que tú seas esta lucecita De amor y esperanza y en ti naufragar De amor y esperanza y en ti naufragar ¡Epa! 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 Para componer un show se necesita un motivo Y un tema constructivo y también inspiración Es como hacer un sazón con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente, si no se te va la mano Y el bailador que no baila, no puede gozar hermano Óyelo bien Para componer un show se necesita un motivo Y un tema constructivo y también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo como el tema Así con ese sistema, nunca fallarás hermano Y vengo de la inspiración y sentimiento cubano Óyelo bien Ay, pero ponle un poquito Ya, ya, oh Apícalo, apícalo Y verás que sabroso Así se compone En donde nace, que nace en lo profundo del corazón Así se compone Ponle, 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 ponle un poquitito Ya, ya, oh Así se compone Un peneíto, un peneíto Y verás que sabroso Que sabroso Así se compone Que así se compone Que así se compone Que así se compone Un sol, un sol Así se compone Un sol Ay, pero ponle un poquito De ahí, a otro Apícalo, apícalo Y verás lo que es el sol Así se compone Que eso es que nace, nace, nace en lo profundo del corazón Así se compone Ay, pero ponle, 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 ponle Un poquitito de ahí, a otro Así se compone Un peneíto Que sabroso Que sabroso Que sabroso Así se compone Que así se compone Que así se compone Un sol Así se compone Pero ponle, 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 ponle un poquitito Y ahí, ahí, ya oh Así se confone un gusto Sigue siendo rico Cuando aquel diluvio de cuarenta días Cuando aquel diluvio de cuarenta días Las aventinas van, las aguas corría Las aventinas van, las aguas corría Eso fue anunciado por el Rey Mesías Eso fue anunciado por el Rey Mesías Para aquel diluvio de cuarenta días Las aventinas van, las aguas corría Cuando aquel diluvio de cuarenta días Cuando aquel diluvio de cuarenta días Las aventinas van, las aguas corría Las aventinas van, las aguas corría Las aventinas van, las aguas corría Cuando aquel diluvio de cuarenta días Cuando aquel diluvio de cuarenta días Las aventinas van, las aguas corría Las aventinas van, las aguas corría Las aguas corría ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando aquel diluvio de cuarenta días Cuando aquel diluvio de cuarenta días Las aventinas van, las aguas corría Las aventinas van, las aguas corría No, 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 no Las aventinas van las aguas con río Mentiras, todas mentiras Te han engañado Mentiras dicen tus besos cuando me besas Traiciones dicen tus ojos cuando me miras Tu promesa llena de amores que me enloquecen Ilusiones que me hago cuando me besas Tus verdes ojos me miran y me dominan Tu cuerpo rojo encendido me predomina Traiciones igual sedades solo me has dado Tus besos y tus palabras me han engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Si, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Ay, 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 ay Y me sigues engañando Mentira Mentira dicen tus besos cuando me besas Traiciones dicen tus ojos cuando me miras Tu promesa llena de amores que me enloquecen Ilusiones que me hago cuando me besas Tus verdes ojos me miras y me dominas Tu cuerpo rojo encendido me predomina Traiciones igual sedades solo me has dado Tus besos y tus palabras me han engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Yo te quiero besar Ay, tú me quieres besar Nos queremos besar, mi negra Pero me has engañado Oye, ¿te enteraste de lo que le pasó a la china? ¡Live! ¡Live! Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor ¿Qué le pasa a la Juanita? ¿Qué le pasa a la Dios mío? Veo que llegó la hora Ella no tiene marido Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Llévela pronto al doctor Digo el viejo chorrangual Le sigo este dolor Juanita va a reventar Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Juanita la china dice que está sintiendo dolor Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Su amiga la pancha dice que tiene un que virao Y los vecinos comentan que en el bebé atravesado Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Que la lleven al doctor Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Uno dice que es de Pancho Otro dice que es de Andrés Y los vecinos comentan que se dijo el don José Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor Juanita la china dice que está sintiendo dolor Juanita la china dice que está sintiendo dolor Grita y llora todo el día que la lleven al doctor 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 Cuando yo te recuerdo me pongo triste Me pongo triste Cuando yo te recuerdo me pongo triste Me pongo triste Porque tú ya no me quieres después de todo No me quisiste Porque tú ya no me quieres después de todo No me quisiste Todo mi bien Ya no me miro Tu boca mi amor Ya no me beso Mi pecho de amor Aún supí Y a ti ya mi amor No te interesa Este recuerdo tuyo me está matando Me está matando Este recuerdo tuyo me está matando Me está matando Aunque sé bien que no vuelvo Pero yo aquí te sigo esperando Aunque sé bien que no vuelvo Pero yo aquí te sigo esperando Tus ojos mi bien Ya no me miro Tu boca mi amor Ya no me beso Mi pecho de amor Aún supí Y a ti ya mi amor No te interesa Ahí viene El recuerdo de mi mulata Tus ojos mi bien Ya no me miro Tu boca mi amor Ya no me beso Mi pecho de amor Aún supí Y a ti ya mi amor No te interesa Tus ojos mi bien Ya no me mira Tu boca mi amor Ya no me beso Mi pecho de amor Aún supí Y a ti ya mi amor No te interesa No te interesa Gracias.